¿Qué es la madre? Me acuerdo cuando encontraste trabajo, con lo difícil que estaba todo, como ahora. Qué orgullosos estábamos de ti. Y luego apareciste con Luis, tan majo, tan formal, que ni nos importó que te fueses a vivir con él, así, por las buenas. Cómo lloré cuando recogiste tus cosas de casa. Y tú, cada vez más madura, esforzándote en hacerte un hueco en tu trabajo, echando horas y horas. Y nace Laura, el mejor regalo de Navidad. Y a los dos años, María, tan pequeña y tan débil, qué miedo pasamos todos. Y tú ahí, con dos niñas pequeñas y vuelta a trabajar. Por el dinero y porque tú y yo sabemos que no serías feliz si te quedases en casa. Hija, tú sí que eres una supermujer. No sé cómo consigues llegar a todo. A ti te ha tocado vivir otra época. Y eres tú la que al final sabe qué es lo mejor para las niñas. ¿Y esta carta? Así la trajo ayer su madre. ¿Qué, estáis ya? ¿Vamos? A ver, que tira primero a la puerta. Esta carta es para recordarte que eres la mejor madre que podían tener tus hijas. Y que tú eres la mejor hija que podía haber tenido yo. Mamá. Amén. Amén.